Dígame, ¿usted qué haría? ¡Vamos a bailar! Una cumbia de Puebla Cumbia, cumbia ¡Sabrosa! Los milis de la cumbia de Angie Carelli Vamos a bailar el tema se llama Usted qué haría para toda la familia El día de hoy, la familia Jerez Vamos a bailar para la famosa Andy Para que la baile mi niño el traide Y la sexy sonidera Desde Puebla, desde la zona sur El escuadrón de la 99 Mi compadre Guita Se llama Usted qué haría El chajito Cumbia, cumbia, cumbia Y los judas de la libertad Venga la trompeta, qué sabor ¡Sabrosa! 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 ¡Aprecio! ¡Venga el saxofón! ¡Ay! Los milis de la cumbia de Angie Carelli Vamos a bailar como dicen Usted qué haría Que alguien en esta vida nos diera nuestra oportunidad Usted qué haría Dale bonito de corazón Todos los famosos chocos romanos El famoso Pumba Mi canal en Burba y el famoso Cónter Que el famoso Oto Para el chino Diego Mi canal en Luis Oye bebé ¿Ya te suscribiste al ritmo de los barrios? Junio siempre contigo ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pues te caricia Así se llama Todo el barrio de San Miguel El cachetón y mi canal El Víctor Y chuchitas de la catorce Como le gusta esa cumbia ¡Bás a vos! ¡Bás a vos! ¡Aprecio! ¡Vamos a bailar! Este tema dedicado para mis hermanas Lava Ya no se acompaña mi hermosa Nayeli Y mi hermoso Fanny ¿Cómo les gusta este tema? ¿Usted qué haría? Para los frijolitos y toda la banda del barrio de San Antonio ¡Pegas el Camón! La 22 por 7 La banda de San José Toda la banda de Almanlucan Los famosos peques de Amalucan Siempre y para siempre contigo La banda de Chanenet Las picas piedras El Miguel el Tato Y el famoso Cucu Banda de los niños fieles La banda de San Bernabé De Mastitlap Ese tema es la banda de Almanlucan Los rebeldes de Mastat Urbi Brutus Los caucos Frijolitos y su gran amor Las carolinas Siempre de corazón Cucu 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 Venga San Aparicio Usted sería Al ritmo de los barrios TV Para mi canal Vamos a un gato Los barritos Bar de la Nueva San Salvador El Concen y los Negros de Cuautrancitos Échale mi gato Para Fanny de Aparicio Y sus dos grandes amores Mel y Hugo Y el famoso sapo de Zambra La pella Y el Fernando allá en Zagatepet Morelo Tres caricias madrastos de putazo Siempre con pie Y el Chavazo Producciones Javi TV Para el famoso Moreno Y su gran amor Violeta Toda la doble S Mi canal de Monchi Poquitos bonitos Y su gran amor famoso Fercho Otra cosa con el caricia Chamanos de maluca Del famoso Meren los famosos Pequeños peloncitos Igual que como los tengo hoy Vamos a bailar Que se procura Los incorregibles de Caleras El famoso Jocre Su gran amor La famosa Luisa Cati incorregibles de Caleras Siempre contigo de corazón Caricia Que bonito besote Tiene mi canal El famoso Adriancito Chulo besote Hoy no usaron el indeleble Compadre Adriancito Vamos a darle bonito Siempre con el caricia Sonideros al grito de guerra Producciones El Freddy Para el frijolito Y toda la banda Del barrio de San Antonio Barrio de la 22 Coniente La banda de San José La banda de Amalucas Los famosos peques de Amalucas La banda de Chanene El Pica Piedras Y el Miguel El Dalgo Los famosos cocos La banda de los niños Al ritmo de los barrios TV Los rebeldes de metal El famoso Furby El Bruto Y los tocos Banda de Amalucas Un frijolito Y su gran amor 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 Carolina El famoso Doble Y su gran amor Carito Sonido a su persona Y con el perro De la famosa Chipitaya Uno y dos Famoso Gato Dos Para el Ruby Dos Allí en Canadá Mi canal Como su muy Producciones Jordi Publicidades Mi compadre Pepe Junior Tóxicas del Bosque El Gansito Y el Chófer Que vuela Se vuela Los topes La banda de los chavos Es el aparicio Próxima boda Allá en San Pablo Del Monte De la Xcala Con su famosa Platita Allá nos vemos En la boda Sabazo Sabazo Caricia ¿Usted qué? Así se llama Una voz nos hizo venir Una voz nos hizo llegar Siempre con el caricio Siempre lo vamos a apoyar Llemos de San Aparicio Lo dice mi canal Vamos su maestro Para la raja El lobo Y el famoso Choco y Cuervo Para el famoso rookie Esta noche La banda de Acapela Todo el famoso mugre Es puros caricieros de corazón Caricieros de corazón Caricieros de corazón Así se llama Bonito ¿Usted qué haría? Ya se va la cumbia Para el morino Y su gran amor violeta Oba la doblez Emilianita Y el El papá Somos los quitos bonitos Me ganaron el muéganos Percho la pepona Producciones Javi TV Angelito Garelli Qué bonito toca el metal Qué bonito suena el saxofón Con Don Miguelito Y Angel Garelli ¿Usted qué haría? Para mi ñanita Yo es Arturo Del sabor el morino